Hola. Vamos al grano. Si quieres buscar un vídeo en YouTube que se haya subido en el último año es fácil. En Filtros tiene la posibilidad de escoger en el último año. Ahora bien para otro año concreto la forma que se es la siguiente. Lo hago en Google. Voy a Herramientas. En cualquier fecha, y en Intervalo personalizado, pongo entre qué año y qué año quiero los vídeos. Solo quedaría también poner en la barra de búsqueda, lo que es site.3w.youtube.com Ya podemos dar a buscar.